al disney de shanghai podes llegar tomando el subte estamos en Disney Genia es un enclave capitalista en un país socialista vamos a ver si podemos conseguir esta entrada un poco mas barata y obviamente me la van a invitar ustedes por traerme al disney acabamos de pagar 517 yuanes una entrada me quiero morir es tremenda, es tremendo lo caro que salio es tremenda estamos ya adentro de disney hoy no vinimos solo los que estuvimos ayer sino que se sumo mas gente tenemos a Liz de ecuador la otra vez no salio porque no prendimos el micrófono tenemos aca a stefany y lo tenemos a daniel nuestro guia turístico nos rompieron el cule porque nos trajeron aqui engañados nos dijeron que los tickets salian 400 yuanes y cuando llegamos eran 575 la concha de su madre gracias a daniel un idolo conseguimos un descuento pero el cule esta dañade mas el picante de ayer de la comide mas el picante de la comide que dije pula no le pongan picante y al revés le pusieron picante y se ve que solo entendieron la y me cagaron en picante bueno vamos a seguirles mostrando disneylandia en china esto es la ciudad de los niños en la plata no cambia mucho hasta ahora no cambia mucho te casas te toca el ultimo mate espero que no te quedo camagua te quedo camagua las pelotitas de espuma que tiran los pendejos nos llenaron de detergente el mate tenemos aca al nazi de wald disney era nazi sabian? no es gardel boludo esto de disney es una gran estafa te tenes que pasar horas haciendo colas por 500 yuanes osea es algo increible no tiene sentido me voy de vacacer en el banco provincia y tambien es lo mismo boludo vamos a hacer el secreto Liz contalo para el topo por el mundo 8 y media cierran pero 8 y ya la gente empieza a regresarse al metro y tu ese rato puedes hacerte varios juegos osea en media hora tiene que hacer lo que necesiten 9 cada juego dura 2 minutos este el secreto de Liz a las 8 que interesante en media hora hay que hacer todo el parque osea porque nos vinimos a las 8 un consejo si vienen a disney es tienen que hacer la fila no pueden salir para ir al baño vayan al baño antes de entrar a la fila que es lo que nos esta pasando con Mati pero ya no podemos ir ni para atras ni para adelante para ameinar la esfera pusimos un poco de cumbia marapapa miren la cara hapis porque tanta verdad hay en esta villa le arrastraste las motos cuando iba a trabajar sos un atrevido tope a tus fans que estas asustades para subirte hasta la montaña rusa estoy por subir al primer juego de disney la primera montaña rusa estoy con miedo acabo de bajar de la montaña rusa ustedes que fueron mis compañeros que tienen para decir buenisimo genial no subo ninguna mas los chicos se fueron al juego que esta ya re peligroso yo me vine a recorrer por mi cuenta esta parte esta un poco mas linda esta mejor parece todo muy tecnologico la verdad que no entiendo nada de disney esto parece mas de tecnologia vamos a buscar creo que ahi hay un patio de comida acabo de conseguir un menú vegano por 60 yuanes una hamburguesa con papas y una coca no esta nada mal por ser disney creo que es el precio mas economico estoy esperando aca los chicos que se fueron al juego este voy a esperar los comidos y después ellos si quieren comer que coman pero estoy muriendo de hambre vamos a ver que tal resulta les digo que no esta mal eh esta bastante buena no se si se nota tanto en la camara pero esta comenzando a caer un poquito de agua nieve vamos a ver que es esto ah es una montaña rusa es una montaña rusa no me voy a meter a ver voy a ver creo que los chicos querian venir a esta voy a evaluarla antes de que ellos me quieran convencer como con la otra diciéndome que no pasa nada voy a ver que tal es y de esa manera voy a evaluar si entrar o no vamos por aca al juego mas peligroso de todos tengo muchisima miedo vamos topo saluda si tenes huevo re cagado el topo ah oh ¡Gracias! Miren la cantidad de gente que hay saliendo de acá del parque Perdí a los chicos Vamos a ver dónde los puedo encontrar en un rato Acá todo el mundo acaba de terminar el show Y salieron a los negocios Nosotros estamos acá esperando a los chicos Miren lo que es la gente comprando Es la sociedad de consumo en su máxima expresión Es una cagada el negocio Estamos saliendo acá de Disney La verdad que no vale la pena venir Si están en Shanghai Es una pérdida de tiempo y de dinero Realmente De dinero O sea, no vale 500 yuanes, Mati No, no, no No los vale, no los vale realmente No los estoy mintiendo ni nada No estoy exagerando Cualquiera puede pensar que por mi postura de progresista de izquierda Voy a decir que Disney es una porquería Pero no viene por ese lado Sino que no es divertido Los juegos no están del todo buenos Los juegos están pensados para un público más chico Con los cuales uno tiene ya cierta edad Les parecen muy simples Es un lugar para venir para chicos O sea, si sos una persona de nuestra edad Que por más que nos digan que somos inmaduros A los 30 Que lo somos Lo somos Pero no, no es divertido La verdad que no Como juegos que están buenos básicamente Tenemos el de Piratas del Caribe El juego de Tron Que ese está muy bueno El de la moto Eso sí ¿Y cuál más? El de Tron está muy bueno La primera montaña que fuimos Que era una... No me acuerdo cuál era Pero sí La minería Esa está buena Hay un auto en Toy Story Que si te gusta el vértigo Yo no me subí Muy buena experiencia O sea, más o menos habrá... 4 o 5 juegos ¿Qué más o menos? 4 o 5 juegos Potables Eso es todo el parque No les recomendamos venir francamente Este... Le bajamos el pulgar A Disney Beijing Ah, a Disney Shanghai Perdón, ya estoy cansado Le damos... Le damos 3 topos de 10 Sobre 10 3 topos de 10 Al Disney Shanghai Nos vemos mañana A ver qué nos depara Esta aventura En Shanghai ¡Suscríbete al canal!